hola qué tal amigos y suscriptores del canal en esta ocasión vamos a ver cómo solucionar esta falla en este iphone 7 plus el cual no lo han traído porque no pasa del logo vamos a ver cómo solucionar esta falla el programa que utilizar en esta ocasión lo dejaré en la descripción del vídeo para que lo puedan descargar esta solución es similar para cualquier iphone cualquier modelo bueno el programa que vamos a usar es travel tool que es muy bueno para trabajar los equipos iphone nos permite descargar la última versión de los software le damos a flash escogemos nuestro modelo y aquí en nuestro modelo y le damos a descargar aquí aquí ya sabe que ya haya descargado previamente aquí está el software y ahora solamente tenemos que flashearlo sin antes pedirte que te suscribas a nuestro canal en el cual estamos compartiendo mucha información sobre desbloqueo flasheo eliminación de cuenta herramientas para trabajar y más ya sabes suscríbete a nuestro canal y ahora vamos a comenzar con el proceso vamos a poner nuestro equipo en modo dfu esto lo vamos a hacer utilizando la tecla de power y volumen abajo la presionamos al mismo tiempo y le conectamos el cable soltamos y volvemos a presionar el power y volumen abajo dejamos un rato y aquí se nos pone en modo dfu luego que esté colocado en modo dfu aquí se va a conectar al programa aquí lo vemos nos vamos a la casilla de flash y aquí la primera casilla age flash seleccionamos nuestro software y le damos a flash y vemos que comenzó el proceso solamente tenemos que esperar que llegue a un 100% y ya nuestro equipo estará listo aquí lo vemos conectado y comienza el proceso voy a colocar el vídeo en modo rápido para que no dure tanto aquí vemos que ya va por un 80% está casi terminando que lo vemos ya que se está introduciendo el firmware al equipo aquí vemos que ya terminado el proceso ahora en nuestro iphone aparecerá una barra cargando el firmware luego que esta barra cargue ya el sistema operativo estará disponible para usarlo aquí lo vemos ya el equipo funcionando ya sabe si te fue de ayuda suscríbete a nuestro canal y apóyanos con un like